Vamos Daniel, tú puedes, tú puedes. Dale Daniel, dale Daniel, dale Daniel. ¿Pero si reviven todavía o no? No, ah no, si si, vale, 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 vamos a gastar los segundos. ¿Ahorita? ¿Ahorita? Un poco no reviven, creo. Sí, sí, los dos reviven, los dos reviven. Hay gente, ahí gente, de los menos. Oh, y tengo otro, tengo otro, tengo otro, tengo otro. Puedes cubrirme, puedes cubrirme. Tú me estás viendo enfrente. Sí, me estás viendo enfrente, me estás viendo enfrente. Atrás, 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 atrás. Aquí, aquí, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Ahora se pueden revivir, ahora se pueden revivir, ahora se pueden revivir. Tranquilo, tranquilo. Ahí está, ahí. No, dale. No, 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 no. Oh, no! Ahí está, ahí está. ¡Fila! 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 ¿Dónde está ahí? ¡Fila! ¡No! ¡Los los los! ¡Voy como ustedes! ¡Nooo! No, no... ya no fue nada Tengo ahí, tengo ahí, tengo ahí ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Cómprate máscara! ¡Cómprate máscara! ¡Cómprate máscara! ¡Si te alcanzas! ¡Si te alcanzas! ¡Vente, vente, vente, vente! vente, vente anda, anda con Clemente si llego, si llego mete a Rapper, mete a Rapper está, ah Clemente, para que no vente acá, vente acá, 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 acá Daniel, por favor, Daniel, ve a Rapper Daniel, dale, dale dale, dale yo lo que vio a Clemente, ahora lo que vio a Clemente si, 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 te cubre, te cubre puta, arriba en el... si, de puta, arriba en el... mira, mira avanza, avanza el marido no avanza la torre, avanza la torre ahí ayúda, ayúda hijo de puta madre que ascol que mala suerte mala suerte, que mala suerte que no inyebei Se me vio en todo joder Ay, ayuda, ayuda Rive, 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 vamos, a uno Comprate en máscara, comprate en máscara Comprate en máscara Ahí, ahí, con esa plata, rive Con esa plata ¿En serio? ¿En serio? Ahí tiene, ahí tiene Ahí tiene, ahí tiene Una máscara, algo ¿Qué? Te cayeron, te cayeron Ahí está, ahí está Tienes un precision, tienes un precision Tira, lo tiro al lado Tienes un precision adentro, adentro, adentro Adentro hay un precision, adentro hay un precision Ahí está, ahí está, ahí está Está dejado, está dejado Tu precision, tu precision, tu precision Ahí tienes abajo, a tu izquierda Ahí está Acá, 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 Daniel, Daniel Seguro, seguro, seguro Bien, chucha Soy una maldita perra sucia Bien, 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 bien